Lo mío es la música, que me tiren los que están en búsqueda Ando ready con mi hanka, dime tú quién será la víctima, la próxima Ponmelo en la vista pa, fácil de matarlo somewhere in front of in your spot Miedo de morir, no tengo primero, ellos se van I feel strong y fuerte papi como Joan Sus amenazas no really, no me hacen na' I bet I'm ready for this game, nigga bring it back My punchlines is crazy, del medio salte Ellos me tiran pa' y mi flor lo parte Tire pa'l frente, yeah, ponte mi hyper Sacan las metras, yeah, dispara al aire Te quítense con algo que no sienten Tiren de frente mi gente y verán como me vuelvo y un demente Un psicópata, fuck around, show you where my guns is at She no more to bend this bitch, queens, niggas, what is at? Oye mi hermano, lo mío en la música, vamos a matarnos, aquí no hay súplica Lo mío en la calle y más le valen, que si me tiren no fallen Oye mi hermano, lo mío en la música, vamos a matarnos, aquí no hay súplica Lo mío en la calle y más le valen, oye, que si me tiren no fallen Vamos a ser realistas, lyrically I'm out, que esta pista Voy a ser honestos, ustedes a mí me causan risas Versos con cojones, tengo que los tranquilizan Y líricas que matan, pra papi que no avisan Un consejo, mijo pues camine por la orilla Que lo mío matan aunque anden de rodillas Lo mío en este ugly fight causa pesadilla Leo Nicky Swag, papi están fuera de riga Pero me enseñó el Dios me los bendiga La verdad sí duele, pero así es la vida Que hago en Puerto Rico, papi, mira que se cría Vamos a matarnos, no hablando porquería Vamos a ver quién cae primero en la tumba fría Por la madre mía, papi, no va a ser la mía Mañana me levanto yo con el nuevo día bostezando Dime tú dónde y cuándo vamos a matarnos Oye mi hermano, lo mío en la música Vamos a matarnos, aquí no hay súplica Lo mío en la calle y más le valen Oye, que si me tiren no fallen Oye mi hermano, lo mío en la música Vamos a matarnos, aquí no hay súplica Lo mío en la calle y más le valen Oye, que si me tiren no fallen Oye mi hermano, vamos a matarnos Oye mi hermano, vamos a matarnos Ustedes saben quiénes somos, papi Double G Music Chino monte y humilde pero siempre con mi corte Ah, 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 ah Gracias por ver el video.